Votar no es una obligación, pero sí es un derecho. Un derecho que le otorga la democracia para que usted se pronuncie y ayude a cambiar o mantener el destino del país. El llamado lo hicieron los rectores de algunas universidades. Desde la academia, los rectores de las diferentes universidades del país llamaron a los colombianos y especialmente a los jóvenes a participar en las elecciones del domingo. La juventud significa esperanza, la juventud significa futuro también. El futuro de nuestro país depende de la juventud, pero el futuro del país pasa también por un compromiso activo que tenemos con la democracia, como ciudadanos, votar, votar a conciencia y libremente. Nosotros debemos respaldar positivamente a quienes pensamos que cuentan con ideales y nos pueden representar tanto en Senado y Cámara para lograr una mejor nación y un mejor país. La democracia necesita que todos los ciudadanos participemos activamente en la vida política del país, de manera que todos, madrugados, el domingo 11 de marzo, vamos a las urnas a elegir a quienes nos van a representar en el órgano legislativo. Los jóvenes deben ser los principales arquitectos y actores en la vida de la nación. Es una invitación a la comunidad unilibrista, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a nuestros docentes y a la comunidad en general, a que aprovechemos este momento que es definitivo para Colombia. Coincide en que el arma más fuerte con la que cuentan los colombianos para derrotar la corrupción, la pobreza y la violencia es el voto.